Sábado por la noche De mis amigos brindaré Sábado por la noche A la cita he de llegar Y sin demora En el auto forreremos Y con alegría Hoy cruzaremos la ciudad Bájate del tren De la rutina Que la fiesta va a empezar Ponte el pantalón celeste Y el corsé para deslumbrar No lleves bolso No lleves pedas Y tampoco el celular Lleva solamente Lo que sea Para disfrutar Sábado por la noche Noche para bailar Y a la salud De mis amigos brindaré Y a la salud De mis amigos brindaré Sábado por la noche Noche para gozar Y subiremos A la barca de la ilusión Y se volverá Una aventura Una aventura Con mi amor Bájate del tren De la rutina Que la fiesta va a empezar Ponte el pantalón celeste Y el corsé Para deslumbrar No lleves bolso No lleves pedas Y tampoco el celular Lleva solamente Lo que sea Para disfrutar Lo que sea Para disfrutar No lleves bolso Gracias.